La ciudad de Hot Wheels está bajo el ataque de un T-Rex que no se ve nada amigable. ¡Y es enorme! Solo Vox y tus amigos podrán detenerlo. ¡Wow! Se los tragó y están atrapados. Ahora dale con todo. Está en tus manos. ¡En el blanco! ¡Acertaste! Debió ser algo que comió, pero volverá y Vox vas a estar listo. Hot Wheels marca el camino. Hot Wheels T-Rex es de Mattel.